Cafecito en la mañana, muy buena en la cama Y amigo con mis panas, tú eres lo que he soñado Yo amo a esa mujer, hago lo que tenga que hacer Para juntos morirnos viejitos, ser la envidia todo será Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mi amor sin interés No es presto pa' que más Ese cruce de miras que solo las dos personas se entienden Cuando éramos amigos, me parece imposible Y ahora que nos amamos, mi vida sin ti sería más que terrible Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró de ese mirar Baila conmigo lentamente Que en la luna no viajaría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí Sabemos yo quién soy Se lo he soñado Por eso sueño contigo esta noche A mí te salgo más, no es curiosidad Es una intensidad, ojalá no te... Porque mi amor, siento más fuerte Me enamoró de ese mirar Baila conmigo lentamente Que en la luna no viajaría Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Es lo mejor que le ha pasado a mí No, 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 no Gracias.